Música Amigos míos sean bienvenidos a un nuevo video Y como siempre vamos a empezar con los ojos ok Ok policía Con un óvalo Y dentro hacemos otro óvalo Y de la misma manera el otro ojo Música 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 Y ahora la boca Música 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 Ahora dibujamos parte de la cara de un lado Esto es para tener idea de cómo va a ir el cabello, la oreja, etc. Música 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 Pueden equivocarse cuantas veces quieran Pero no tantas veces, no se pasen de De ver Vamos terminando el cabello Paso a paso ¡Qué buen servicio! Ya nada más nos faltaría el cuerpo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Para seguir creciendo Hasta la próxima El mes de octubre llegó El mes de Los santos El mes de Halloween Y también El mes de El mes de nuevos dibujos Así que coméntame